Te tengo una pregunta, para ti, ¿cuál es la hamburguesa más deliciosa que has comido en tu vida? Piénsalo por un momento. Muy seguramente no pensaste en McDonald's, sin embargo, McDonald's es la franquicia de hamburguesas que más vende a nivel mundial. Ahí te das cuenta que la calidad obviamente es importante para poder vender, pero mucho más importante es el marketing que tú aplicas para tu negocio. Si tú quieres vender, debes estar en la mente de las personas, deben escucharte, deben conocerte y para eso una estrategia de marketing es fundamental. Si quieres aprender consejos sobre marketing, no olvides seguirme.